Hola amigos, en la naturaleza muchos animales son enemigos entre sí, y esto no se puede cambiar, porque así es como funciona la naturaleza, pero en ocasiones hay momentos en los que incluso los depredadores más feroces pueden ayudar a otros animales. Y en este video les mostraremos los momentos que han sido filmados por una cámara en los que captan estas inauditas acciones. Aquí un mono cayó sobre los rieles de un tren y está sin conciencia. Aparentemente una descarga eléctrica le golpeó, pero de repente otro mono corrió en su ayuda. Comenzó a golpearlo y sumergirlo en el agua para que despertara. Este video fue filmado por testigos presenciales que dijeron que en ese momento casi todo el mundo se puso a llorar, pero como vemos logró salvar a su pariente gracias a sus maniobras. Estas imágenes son realmente increíbles, eso es lo que significa la verdadera amistad. Un león decidió atacar a un búfalo herido. Durante algún tiempo el búfalo intentó defenderse de alguna manera, pero con el tiempo perdió la fuerza y el león se aferró a él con firmeza. Parecía que ya nada lo salvaría, cuando de repente un gran elefante corrió en su ayuda, quien asustó al león y le dio otra oportunidad de vida al pobre búfalo. Al principio pensamos que el elefante se iría de inmediato, pero no, fue al búfalo y comenzó a tirarle tierra encima para que se levantara. Increíble. Una vaca corrió hacia un hombre que trató de tomar a su ternero, incluso si el hombre no quería hacer daño a su bebé. La madre no permitiría que su hijo fuera tocado por nadie. Y así, en vano, este perro está intentando revivir la captura recién de sus dueños. Bueno, la compasión está disponible para todos. Y este es un increíble momento. Puedes observar la amistad entre este gato y el perro. El perro estaba encerrado en una jaula, pero el gato no quiere dejar a su amigo encerrado ahí, así que trata de liberarlo de todas las formas posibles. Increíblemente, pero con el tiempo logró hacerlo. Y este es otro caso simplemente increíble que no podemos dejar de enseñarte. Una serpiente atacó a una rana y ya estaba tratando de tragársela, pero la rana era bastante grande y la serpiente no podía. La serpiente entró en pánico y se precipitó al agua. La batalla continuó allí. Seguramente habrías pensado que la rana ya habría perdido, pero de repente otra rana saltó repentinamente del agua y saltó sobre la serpiente y rescató a su compañero. Un pobre gorrión se dio un golpe con un cristal y cayó al suelo inconsciente, pero otro gorrión dejó a su amigo solo en problemas e intentó reanimarlo. Después de un tiempo el gorrión pudo recuperar la conciencia. Tres leones decidieron arrebatarle una cría de búfalo a su madre, pero la madre no se rinde y trata de detener a los leones hambrientos en todos los sentidos y defenderse. Pero desafortunadamente habían muchos leones y había muy pocas posibilidades de proteger a su bebé. Los leones se apoderaron de la cría y al parecer su destino ya estaba predeterminado. Pero después de unos segundos toda una manada de búfalos acudió al rescate, corrieron y alejaron a los leones. Si en lugar de un par de colmillos afilados y patas con garras, el destino te regalara un par de cuernos delgados y las mismas patas, ciertamente no envidiarías tu destino. Y si te conviertes en un almuerzo, entonces solo tienes que confiar en un milagro. Para el antílope impala que era el almuerzo del leopardo, el milagro fue un gran babuino macho. Es difícil de creer, pero en tal situación se comportó como un hombre de verdad, un babuino. Una mirada de estos agresivos y seguros de sí mismo y peludos monos hizo que este gran y fuerte felino abandonara a su presa y corriera. Como dicen, sin mirar atrás. Afortunadamente la salvación llegó a tiempo, recuperándose de un shock doloroso y emocional. El antílope huyó del lugar. Los perros hiena caminan solo en manadas y es extremadamente difícil escapar de ellos. Conducen a sus presas hasta el final. Aquí los perros hiena notaron que uno de los búfalos estaban problemas y decidieron atacarle. Pero un pariente suyo no le dejó solo y juntos se defendieron hasta el final, hasta que llegaron los refuerzos. Al darse cuenta de que no tendrían éxito en obtener a la presa, los perros hiena se retiraron. Un zorro hambriento vio unido con patos y decidió colarse cerca de él sigilosamente para robar algunos patitos para comer. Él se acercó a escondidas y comenzó a tomar a los patitos. A temir en la audacia de este zorro, pero se mete en problemas porque todos los patitos no le caben en su boca. No obstante, él sigue intentándolo. Su madre nota que sus crías andan metidas en problemas y rápidamente lo aleja, pero desafortunadamente el zorro logró escapar con una de sus presas. Y aquí una serpiente nota una madriguera con conejitos y decidió darse un festín con ellos. La serpiente ya se había envuelto alrededor de ellos, aparentemente estaba lista para comerlos. Pero la madre del conejo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y corrió ferozmente hacia la serpiente y comenzó a golpearla, morderla y alejar a la serpiente de sus crías. A pesar del hecho de que la serpiente ya estaba lejos de los conejos, el conejo aún seguía atacando a la serpiente. Aparentemente quería enseñarle una linda lección y es que nadie se debe meter con sus crías. Una manada de lobos rodeó a una osa con sus ositos y trataron de tomar a uno de los osesnos de todas las formas posibles, pero la madre se defendió y trató de protegerlos hasta el final. Estos astutos lobos intentaron intimidar a la osa atacando desde todos lados. La situación fue extremadamente desagradable, pero la osa luchó hasta el final y no le pudieron hacer daño a sus osesnos. Otro video muy interesante, la serpiente atrapó un pequeño ratón como presa, pero los monos se dieron cuenta de la situación y uno de los monos reunió todo el coraje y trató de ayudar. Al principio el pobre no podía hacer nada, pero después de un tiempo el mono tomó un palo y ahuyentó a la serpiente y así salvó al pobre ratoncillo de una muerte segura. Dos amigas lagartijas descansaban a la sombra, de repente uno de ellos fue atacado por una serpiente verde e inmediatamente aplicó su técnica, las imágenes muestran como ella comenzó a estrangular a su víctima. Mientras tanto el segundo lagarto no tenía mucha prisa por ayudar, observa tranquilamente lo que está sucediendo, como si le diera a su amiga la oportunidad de derrotar a la serpiente verde. Pero ocurrió lo obvio, el amigo no estaba completamente entrenado para salir airoso de tal batalla. Entonces la lagartija se apresuró frenéticamente a la batalla e infligió golpes precisos y poderosos al enemigo. Entonces la serpiente se replegó al instante y el amigo atacado se levantó, se sacudió e incluso ni dijo gracias. Así que restauremos la justicia y demos un like a la valiente lagartija. El cocodrilo nunca pierde la oportunidad de disfrutar de pequeños hipopótamos, pero los hipopótamos adultos se vengan de los reptiles en la primera oportunidad. Y así sucedió ese día. Esta vez una joven cebra fue cazada y en un minuto ya estaba en el agua. Afortunadamente había un escuadrón completo de hipopótamos cerca. La batalla duró 15 minutos, después del cual el cocodrilo tuvo que retirarse. Se puede ver que todos los intentos de acercarse a la costa fueron inútiles, pero el hipopótamo ayudó a la cebra a nadar a una pequeña isla, tomar un descanso y luego llegar a la orilla. Esperemos que la triste experiencia y el maravilloso rescate hagan que este animal crédulo sea un poco más cuidadoso. En general se cree que las relaciones entre los animales vienen determinadas por los instintos. Y lo máximo a lo que aspiran es a criar, cuidar a la descendencia y a veces servir a una persona. Pero como vemos en realidad, todo es mucho más complejo. Aquellos a quienes estamos acostumbrados a considerarlos como criaturas limitadas y agresivas, de repente son capaces de hacer acciones extraordinarias que no podemos llegar a explicar bien. Dale a me gusta y comparte el video con tus amigos. Gracias por vernos y hasta pronto.